noticias de venezuela alerta están cayendo uno por uno los aliados del régimen de nicolás maduro ahora acaba de caer un aliado una fuente confidencial que servía como informante en el caso de tarek el aysami en eeuu ahora éste acaba de caer y lo va a contar todo este pasado viernes 9 de octubre las autoridades del distrito sur de nueva york de los eeuu informaron el arresto de un presunto informante vinculado con el caso que hay en contra de tarek el aysami quien actualmente se desempeña como el ministro del petróleo del régimen de nicolás maduro titulares aliados del régimen le están dando la espalda en la onu están traicionando a nicolás maduro el régimen pierde fuerzas pierde terreno hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela la información fue revelada por el periodista de ap joshua guckman quien detalló que a pesar de que el hombre el aludido es aún desconocido se pudo saber que fue aprendido por mentir a las autoridades norteamericanas el caso hace recordar la información que también ap hizo circular el mes de septiembre por la supuesta detención del de alejandro javier marín un piloto venezolano y director de un próspero negocio de vuelos fletados en el aeropuerto de opa loca y que estaría relacionado con el examen con respecto a la detención de javier marín este piloto lo vinculan directamente con ser el testaferro de tarek el aisami están cayendo todos los que están en torno a tarek el aisami y en torno al régimen de nicolás maduro poco a poco uno a uno están cayendo y se le está cerrando su círculo y ya tienen poca movilidad en carta sin sellar los fiscales reconocen el arresto de informante en el caso contratar el aisami ap informó el arresto de un informante la semana pasada por mentir a los federales por su identidad nunca fue confirmada por los fiscales quienes evitaron conectarlo públicamente con el caso de las sanciones indicó gukban a través de twitter y compartió el contenido de la carta con los detalles del caso el 19 de septiembre del 2020 la fuente confidencial utilizada en el caso fue arrestada bajo cargos de hacer declaraciones falsas a agentes de investigaciones de seguridad nacional en relación con este caso se adjunta una copia de la queja si bien la fuente confidencial fue detenida el 19 de septiembre en el distrito sur de florida aún no se le han presentado cargos por un problema médico en consecuencia no ha habido ningún reconocimiento público de que el cargo de la fuente confidencial en la demanda tenga alguna conexión con este caso en particular el gobierno no sabe si la comparecencia inicial en el distrito sur de florida o cualquier comparecencia posterior requerirá que el gobierno identifique la fuente confidencial como conectada a este caso y es posible que la fuente confidencial mantenga esta información no pública a la luz de posibles problemas de seguridad al respecto el gobierno observa que tres de los imputados en este caso permanecen prófugos en venezuela entre ellos tarek el aysami es más lópez bello y jocely ramírez camacho ahí se ha llegado hasta este momento te invito a participar en nuestro sorteo de mil dólares es sumamente fácil participar solo tienes que darle a nuestros vídeos estar suscrito en nuestro canal compartir en las diferentes plataformas digitales y comentar yo quiero participar y podrías ganarte mil dólares en consecuencia el gobierno solicita respetuosamente que cualquier discusión sobre la fuente confidencial o su arresto en la próxima conferencia de michael orsini quintero no indique la fuente confidencial por su nombre debido a que la divulgación pública de esta carta identificaría a la fuente confidencial en este caso como el acusado en la demanda adjunta el gobierno presenta respetuosamente esta carta sellada cambiando de noticia el expreso político del chavismo marcelo crovato analizó la división interna que ha generado en la coalición peronista que gobierna a argentina el apoyo a la dictadura venezolana la policía de sistemáticas violaciones a los derechos humanos ejercida por nicolás maduro terminaron por aislar al régimen venezolano en la organización de las naciones unidas onu los pocos aliados que le quedaban a maduro lo han traicionado y le han dado un estocadaso porque se han dado cuenta los horrendos crímenes que ha estado cometiendo el régimen el fenómeno que se hizo evidente con la posición del representante de argentina en el consejo de los derechos humanos de la onu fue explicada por el abogado historiador y expreso político argentino venezolano marcelo crovato en una entrevista con el reportar el instran jinente abordó la polémica en torno a la posición de argentina respecto a venezuela dijo que hay una grieta dentro del gobierno argentino en torno a maduro al tiempo que afirmó que el oficialismo sabe la realidad de lo que pasa en venezuela también hay una identificación política que le hace difícil condenar especialmente de parte de la vicepresidenta cristina kirchner porque indudablemente está totalmente a favor de maduro pero quizás alberto fernández no encontró cómo sostener algo así y a fin de cuentas él está poniendo la cara y habrá dicho yo no puedo poner la cara en algo que todos sabemos que la situación de derechos humanos en venezuela es terrible afirmó crovato opinó que el cambio de posición de argentina es positivo se está poniendo del lado correcto donde todos sabemos lo que sucede en argentina puede haber cerca de medio millón de venezolanos pero sea la cantidad que sea todos saben lo que sucede en esa línea agregó que hubiera sido peligroso más para la argentina perseverar en el apoyo a nicolás maduro crovato estuvo detenido durante cuatro años por la dictadura chavista al respecto el expreso político comentó que en la votación del consejo de derechos humanos de la onu fueron muchos países que se abstuvieron porque políticamente no podían condenar a nicolás maduro pero sabían que no podían desconocer el informe porque ya están los informes de michelle bachelet y ella es una persona que nadie puede orientar hacia la derecha una persona netamente de izquierda la máxima evidencia de la terrible situación venezolana añadió crovato es que hay unos 6 millones y medio de venezolanos que han salido de venezuela reymen quiere justificar que más de 6 millones y medios de venezolanos han salido de venezuela y es por su gusto porque en venezuela todo está bien y esta es la principal prueba del deterioro que hay en el país es una emigración en masa que equivale más o menos al 18 por ciento de la población es como si en argentina se fueron unos 8 millones de personas en tan sólo dos años es una situación clara y evidente aseguró esta semana el consejo de los derechos humanos de la onu votó a favor de extender por dos años más el mandato de la misión de determinación de los hechos que estudió la política sistemática ordenada desde las altas jerarquías del régimen de maduro para cometer delitos de lesa humanidad entre los años 2014 y 2019 esa votación apenas filipinas y eritrea acompañaron a la representación del régimen venezolano para rechazar la propuesta el gobierno de alberto fernández aliado ideológico del chavismo votó a favor de mantener la vigilancia sobre la dictadura venezolana quiere decir que el régimen fue traicionado y recibió un fuerte estocadaso por parte de sus aliados comparte suscríbete a darle la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo